El año escolar comenzó el lunes en Chile a pesar del llamado de los profesores a no mandar a los estudiantes a las escuelas porque afirman no están dadas las condiciones para retomar las clases presenciales. El gobierno del presidente Sebastián Piñera afirmó que el retorno a clases sería voluntario, gradual, flexible y seguro. La falta de educación presencial también afecta la salud mental de los niños, su salud emocional, su sociabilidad, su desarrollo integral y su futuro. Los niños necesitan interactuar con su amigo. De los 9.500 colegios chilenos con 3,5 millones de alumnos, el gobierno proyecta que esta semana reabrirán unos 3.300 con clases mixtas, en línea y presenciales, con grupos pequeños y rotatorios. Se desconoce cuántos alumnos retornarán a las aulas. El encierro le afectó mucho para tener 6 años y él estaba decidido a entrar a clase. Entonces fue una conversación en pareja que tuvimos de si enviarlo o no. Nos contagiemos nosotros en la casa porque ella puede ser asintomática, pero nosotros somos los que vamos a... Tengo a mi mamá que tiene 76 años, mi esposo y yo pues. Entonces como la niña yo la vengo a buscar, la vengo a dejar, ese es el miedo. Pero espero que el colegio tenga todos los resguardos y nosotros también hacer los mismos resguardos en la casa cuando ella llegue. El gobierno decidió que se abrieran todas las escuelas este lunes y los profesores estuvieron de acuerdo con tal de que sea la comunidad escolar, profesores, padres y alumnos la que fije el momento del regreso presencial. Hasta el viernes en Chile se habían vacunado 3,2 millones de personas, el 17% de los 19 millones de chilenos. El gobierno espera vacunar a 15 millones de personas durante el primer semestre. El país sudamericano registra casi 825 mil infectados y más de 20 mil fallecidos.